...tener auto, modos... ...no, obvio... ...alguien que relate lo que está pasando, por favor... ...tenemos una guerra de duendes... ...y está ganando el más grande... ...se ha cortado la energía del lugar... ...y bueno, ahora estamos esperando... ...para ver si vamos para otro lugar... ...diferente... ...que haya un poco más de luz, de energía... ...tal vez un poco de música... ...y bueno... ...estamos hartos... ...harto de esta nueva situación... ...¿tocaste en la ciudad? ...harto... ...yo soy del barrio... ...¿por qué no viniste? ...no, porque estaba en casa de unos amigos... ...ah... ...en casa de unos amigos... ...perdón, perdón... ...¿estás solo acá? ...sí, vine acá... ...¿vino con Mariano? ...a ver un saludo... ...bueno, sí, bueno... ...¿qué es de Jack? ...esto? ...muy bien... ...es una caricatura de mi... ...ah, sí, parece ya... ...¿cómo se llamaba el chico este? ...el de Tim Burton... ...el de Tim Burton... ...che bueno y cómo estuvo es... ...el... ...Andrés... ...Fock... ...hoy te hablé de Fock y de su música... ...¿cómo fue el show en La Cigarca? ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...había gente... ...y la rompió... ...la rompió... ...¿vos se subiste? ...la rompió... ...no sabés... ...están... ...están los... ...no, loco, no, no, no... ...censura no, loco... ...censura no... ...bueno, si hablé... ...habló... ...con Darío... ...con Darío... ...con Darío y César... ...que vinieron... ...que te fueron a ver... ...totalmente... ...sí, sí... ...bueno... ...evidentemente... ...vamos a tener que cortar... ...ay, quiero hacer una cosa... ...listérgica... ...uh... ...jajaja... ...que se ve... ...se te ve... ...se ve el ojo reflejado... ...eh... ...se ve el reflejo del ojo... ...no, la verdad que no... ...a ver... ...probá de otra manera... ...no... ...tapoco... ...buah... ...che, ¿y vos qué hacés? ...viniste acá... ...sí, vine acá... ...síven ahí... ...síven trabajando... ...pero... ...la luz... ...no volvió... ...como evidentemente... ...se puede observar...